Como te regalaba todo Todo lo que me pedían Sin embargo me reclamas Te daría hasta mi vida Pero tú, ¿qué me has dado? Falsas promesas de amor Pero tú, ¿qué me has dado? Golpes en el corazón Yo te regalaba todo Todo lo que me pedían Salí mal con mis amigos Porque tú no los querías Pero tú, ¿qué me has dado? Todo lo perdí por ti Pero tú, ¿qué me has dado? Solo me has hecho sufrir Para sanar las heridas Voy a buscar otro amor Ya casi rinaste mi vida Golpeando mi corazón Yo te regalaba todo Yo te regalaba todo Hoy rinimos y me olvidas Le quería abrir los ojos Perdóname, madre mía Pero tú, ¿qué me has dado? Pero tú, ¿qué me has dado? Falsas promesas de amor Pero tú, ¿qué me has dado? Golpes en el corazón Y te regalaba todo Y te regalaba todo Y te wey Te regalaba todo Y te regalaba todo Gracias por ver el video.